Una producción Barbie Eh, oye, Sara, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Estoy pensando que regalaré a mi hermanita por su cumple, pero mi hucha cerdito está casi vacía. Bueno, ¿y por qué no le preparas el regalo? Buena idea, ¿pero qué? Igual Barbie nos ayuda a pensarlo. A ver, ¿qué hay en el baúl de historias? Inspirémonos con un viaje de acampada. Buena idea. La Barbie de rescate de animales podría ayudarnos. ¡Qué ganas tengo de llegar al Bosque de los Hechizos! Seguro que hay un millón de cosas para hacerle un regalo de cumpleaños genial a Chelsea. ¿Estamos muy lejos? La mala noticia es que nos hemos perdido, pero la buena noticia es que, al menos, hace un día precioso. No he dicho nada. ¡Oh, no! ¡No podremos salir a caminar con esta tormenta! ¡Adiós a nuestros planes! ¿Has oído lo mismo que yo? Sí, me parece que podría ser una especie de gato gigante. ¡Oh, mira esto! ¡La lluvia son las lágrimas del gato! ¡Oh, pobrecito! Quizás si le animamos podemos parar la lluvia. ¿Verdad que llevamos sándwiches de atún? ¡Los gatos adoran el atún! Buena idea. Voy a buscarlos mientras hablo con él. Siento mucho que estés triste. ¿Quieres un sándwich de atún para animarte? ¡Delicioso! ¡Gracias! Por cierto, ¿sabes cómo llegar al Bosque de los Hechizos? ¡Es uno de mis lugares favoritos del mundo! ¡Espéranos! ¡Espéranos! ¡Gracias! Barbie, hemos tardado todo el día en llegar. Y está muy oscuro para caminar por el bosque. Y el cumpleaños de Chelsea es mañana. ¿Qué vamos a hacer? Barbie, creo que deberíamos volver a la caravana. Esto no es seguro. De acuerdo. ¡Me habéis asustado! ¡Tú no has asustado! ¿Habéis visto un osito por aquí? Lo estaba curando y el sonido de una caravana enorme lo ha asustado. Creo que lo hemos oído entre los árboles. ¡Osito! ¡Ven! ¡No hay nada que temer! Es un osito cazador de estrellas. Sale por la noche y colecciona estrellas fugaces. Hoy está malito, pero no hay forma de que se tome su medicina. Igual con una chucha es más fácil. Tenemos nubes. Vale la pena intentarlo. Muy buena idea, Nicky. El osito ya se encuentra mejor. Menos mal. Lástima que no tengamos hechizos para el regalo de cumple de Chelsea. Sí. Tranquila. Ya se me ocurrirá algo. El osito dice que puede ayudaros. ¿Tenéis algún frasco? Tengo uno en la caravana. Dice el osito que es una noche ideal para atrapar estrellas fugaces. Y que podrás llevarle un frasco lleno a tu hermana. ¿Un frasco de estrellas? ¡Qué regalo de cumple más maravilloso! ¡Qué regalo de cumple más maravilloso! Gracias. A Chelsea le va a encantar. ¡Despierta, Chelsea! ¡Chelsea, despierta! ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? ¿Ya es mi cumpleaños? ¿Dónde estoy? Barbie, Nicky. ¡Feliz cumpleaños, Chelsea! Tenemos una sorpresa para ti. Ponte... ¿Qué? ¿Ya estás vestida? Sí, es mi cumpleaños. Yo hoy quería estar lista para cualquier cosa. Ven con nosotras. ¿Qué es esto? Un tarro de estrellas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, chicas! ¡Feliz cumpleaños, Chelsea! ¡Gracias, Barbie! ¡Me encanta! Una producción Barbie ¿Cuáles crees que son las chuches preferidas de los astronautas? No sé, ¿cuáles? Las nubes de Marte ¡Tengo una idea! Llevemos a Barbie a Marte ¡Sí, genial! A ver qué hay en el baúl de historias Y necesitaremos una granjera Mis vallas han ganado todas las ferias del condado Pero quiero que la cosecha de este año sea de fuera de este mundo Oye, acabamos de encontrar agua en Marte ¿Por qué no las cultivamos allí? O sea, ¿que podría ser una granjera espacial? Sí, ¿me prestas tu caravana? Tengo el cohete en el taller Aquí están vuestros robots Son de última tecnología y os ayudarán a cultivar vallas en Marte ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, chicas La caravana ya es oficialmente una nave espacial y lista para despegar ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¿Eh, granjera? ¿Sí? ¿Qué obtienes cuando cruzas un alienígena con un canguro? ¿Qué? Un Marte upial ¡Astronauta, estamos en Marte! ¡No puedo creerlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Algo fuera de este mundo! ¡Guau! ¡Nuestras vallas están creciendo súper rápido! ¿A que es genial? Disculpen, ¿tienen permiso para sembrar en estas tierras? ¡Ah! ¿Permiso? Esta tierra pertenece a la Compañía de Agricultura de Marte ¡Cultivamos árboles de magdalenas de chocolate allí! ¡Los sentimos mucho! ¡No sabíamos que nadie viviera aquí! ¿Qué son estas cosas? Son vallas Las cultivo en mi granja, en la tierra ¡Prueba una! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Son deliciosas! ¡Muchas gracias! Os propongo un pacto Podéis cultivar aquí las vallas y las compartís con nosotros ¡Hecho! ¡Terremoto! En realidad, ¿no sería más exacto Marte-Moto? No os preocupéis ¡Es nuestra hora libre diaria de baile! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡No fastidies! ¡Esta cena es un desastre! Una producción Barbie La pizza todavía tardará en llegar 20 minutos. Y estoy muerta de hambre. ¿Pues sabes para qué tenemos tiempo? Para ver qué hay en el baúl de historias. Tenemos a la mejor chef del mundo aquí. ¡Venga, que empiece la cena! ¡Barbie! ¡Guau! Me han dicho que eres la mejor chef de la zona. Estoy organizando una cena para mis amigos y me encantaría que te apuntaras y que cocinaras para nosotros. ¡Me encantaría! Pero nunca he cocinado para tanta... ¡Genial! Voy a correr. Nos vemos a las tres. Las hadas cenamos pronto. ¿Pero qué deben comer las hadas? Podría hacer mis famosas pizzas. ¡Son hadas! ¡Tiene que ser algo súper especial! Tengo entendido que a las hadas les encanta comer cosas brillantes. ¿Estás totalmente seguro de eso, Ken? Sí. Lo leí en internet. Por eso las hadas tienen una piel tan brillante. ¡Eres lo que comes! Pues resulta que ayer recogí algunas vallas brillantes en el campo. ¡Parece cosa del destino! ¡Genial! Y yo tengo el niño brillante para echarle una ensalada de goma. ¡Buena idea! ¡Manos a la obra! ¡Bás a la obra! ¡Ok! ¡Chicas! Barbie es la mejor cocinera del planeta. ¡Estoy ansiosa por probar lo que nos ha preparado! ¡Tengo muchísima hambre! Estoy segura de que va a ser una cena inolvidable. ¡Lo siento! ¡Llegamos tarde! ¡Súpercena! Queridas hadas, quería daros las gracias por ayudarme siempre y por ser tan buenas amigas. ¡Gracias por cocinar! ¡Estamos impacientes! Esperamos que os guste este festín de hadas. ¡A comer! Bueno, ¿qué te parece? ¿Llevaba vallas brillantes? Sí, yo misma las cogí. Es que resulta que las hadas somos alérgicas a las vallas brillantes. ¡Oh, no! Lo siento, Barbie. Parece mentira que Internet estuviera equivocado. ¡No fastidies! ¡Esta cena es un desastre! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! A ver... ¿Queréis venir a cenar a mi casa? ¡Sí! ¿A quién le apetece pizza? La pizza es mi comida favorita. ¿Cómo lo has sabido? ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Una cena increíble! ¡Gracias, Barbie! ¿Cómo sabías que a las hadas les gusta tanto la pizza? Hablando de pizza, ¿me como el último trozo? Adelante, yo estoy súper llena. ¡Ja, ja, ja! ¡Yujú! ¡Oh, no! ¡No lo atraparemos! ¡Una producción Barbie! ¿Una carrera? ¡Pero que sepas que voy a ganar! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos en la mesa! ¡A ver qué viene al baúl de historias! ¡Te ganaré con mi tren Chucuchú de Chelsea! ¡Buenos días, Chelsea! Estoy haciendo gofres para desayunar. ¿Me acercas la miel? ¡Sí! ¡Me encantan los gofres con miel! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Y me encantan las abejas porque dan miel! ¡Buz, buz, buz, buz! Pensándolo bien... ¡Igual ya tienes bastante azúcar! ¡Buz, buz, buz, buz! ¡Vaya, vaya, Stacy! ¡No queda miel! ¡Y tengo los dedos pegajosos! ¡Igual me la he vuelto a comer mientras dormía! ¡Oh, vaya! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No te preocupes! ¡Puedo ir a la tienda a comprar más! ¡Atención, atención! La apicultora Barbie nos avisa de que solo queda un tarro de miel. ¡Repetimos! ¡Sólo queda un tarro de miel! ¡Eso es todo! ¡Vale! ¡Igual sí hay que preocuparse! ¡Aaah! ¡Conseguiré esa miel! ¡Yo también quiero! ¡Y tú ya has comido mucha! ¡No! ¡O quizás sí! ¡Ya he comido mucha! ¡Pero quiero más! ¡Pues a ver quién llega antes! ¡Chucuchú a toda máquina! ¡Vecina! ¡Tengo que ver a la apicultora Barbie antes de seis segundos! ¿Se te ocurre cómo llegar volando? ¡Tengo un supercoche deportivo con un motor que ruge como un tigre! ¿Te vale? ¡Pues sí! ¡Desde luego! ¡Te lo agradeceré con un par de gofres con miel! ¡Que sean cuatro! ¡Con miel y trato hecho! ¡Trato hecho! ¡Oh no! ¡Me he olvidado de echarle el combustible Chucuchú! ¡Un caballo! ¡Esa es una señal! ¡La verdad es que soy un pony! ¡Pony! ¡Quiero ganar una carrera para conseguir miel! ¿Puedo montarte? ¿Una carrera por miel? ¡No me lo digas dos veces! ¡Guau, sí! ¡Guau, eres muy rápido! ¡Creía que no tenías combustible! ¡Oh no! ¡No la atraparemos! ¡No te preocupes! ¡La pillaremos en la montaña, Escojín! ¿Podemos atravesar las montañas? Yo te recomiendo rodearlas. ¡Tardaremos mucho! ¡Atravésalas! ¡Por qué no avanzamos! ¡No me han diseñado para ir campo a través! ¡Nos vemos en la meta! ¡La miel será mía! ¡Tendría que haberte hecho caso! ¿Oyes eso? ¡Yo también me alegro de veros! ¡Impresionante! ¡Dulce, dulce miel! ¡Allá vamos! ¡No tan deprisa, Chelsea! ¡Salta, Pony! ¡Uy, uy, uy! ¡Chicas, ¿estáis bien? ¡Quiero el último tarro de miel! ¡Lo siento! ¡Acabo de venderlo! ¿A quién? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Es para compartirla con mis amigos Hot Wheels! ¡Les encanta la miel! ¡Sí! ¡Me encanta la miel! ¡Eso es mucha miel! ¡Me encanta la miel! ¡Todo esto lo has hecho tú, señor oso! ¡Yo no he sido, lo juro! ¡Una producción Barbie! ¡Este seguro que lo adivinas! ¿Es un gato? ¿Es un gato? ¿Es un elefante? ¡Yo lo tengo! ¡Es un gato montado en un elefante! ¡Es inútil! ¡Dibujarse me da fatal! ¡Esa no es la actitud! ¡Necesitas práctica y un poco de inspiración! ¡A ver qué llena el baúl de historias! ¡Vamos a crear arte con Barbie! ¿Y la apicultora? ¡Mira, Fluffy! ¡Es el super gato estrella fugaz! ¡Guau, guau, guau! ¡O sea que puedo pedir un deseo super especial! ¡Me gustaría ser un artista genial! ¡Y que mis dibujos fueran tan buenos que parecieran reales! ¡Guau, guau! Tus deseos a mis oídos han llegado y mañana tu vida habrá cambiado. En tu caballete deposito yo mi hechizo y así Barbie tu deseo es concedido. ¡Luffy, he tenido un sueño sorprendente! ¡Y me apetece un desayuno bien crujiente! ¡Un momento! ¿Por qué hablo en rima? ¡Guau, guau, guau! Con este día precioso da gusto levantarse. Es como si el sol supiera que voy a crear arte. ¡Vaya! ¡Qué osito tan mono y tan genial! ¿Pero cómo es que mi arte es tan real? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Estaba a punto de darme mi baño de burbujas. Tranquilo, osito. Tengo una idea divina. ¿Y si vas a darte un baño en mi piscina? Vale. Aquí están pasando cosas raritas. Pero podría dibujarle un amigo a mi perrita. ¡Guau, guau, guau! ¡Ha vuelto a ocurrir! ¿De veras soy tan buena? Mi perrita va a ponerse feliz y contenta. ¡Guau, guau! Si tengo la casa tan llena de animales, lo mejor será que vaya a controlarles. Pero vaya desastre, vaya destrozo. ¿Todo esto lo has hecho tú, señor oso? Yo no he sido, lo juro. Tiembla la casa. ¿Y ahora qué pasa? Barbie necesita miel con urgencia. ¿Dónde estoy? ¿A dónde vas? ¡Oye! Empiezo a pensar que es una maldición. ¿Podría este día de locos ser todavía peor? Disculpame, ¿eres la dueña de la casa? Pues sí, el apartamento es mío. Y parece que hoy estoy en un buen lío. ¿Siempre habrás rimando? ¡Un momento! ¡No habrá estado aquí el Hada de las Rimas! ¡Claro! Mi deseo lo ha hecho realidad. Mientras dormía, el super gato estrella fugaz. ¡Hay que hacer que vuelva el Hada de las Rimas! ¡Ello sabrá cómo arreglarlo! ¡Tengo una idea! ¡Y creo que es buena! ¿Quieres darme las gracias? Ya lo sé. Recibí un mensaje con tu deseo. ¿Lo ves? Al principio era mágico, pero ahora ya es trágico. Los amigos que he ganado están descontrolados. Son todos geniales, pero están hechizados. Si bailas con ellos, lo habrás arreglado. ¿Qué? ¡Ojo con lo que deseas para Barbie! ¡Eh, Barbie! ¡Mira lo que hacen mis alas! ¡Guau! ¡Aquí es genial! ¡Mi yegua vuelve! Una producción Barbie. Robín, ¿quieres jugar? Oye, ¿por qué te estás poniendo miel en el brazo? Tengo una picadura y dicen que es la mejor para curarlas. ¿Y no es mejor una tirita? Igual también funciona. ¿Jugamos con Barbie para que mejores? ¡Buena idea! A ver qué hay en el baúl de historias. ¡Ja, ja, 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 ja. Seguro que en la ambulancia te curarán. ¡Vamos a dar un paseo por el campo! ¡Me encanta ir al campo! ¡Ay, no me acerco! ¡Las abejas me tienen manía! ¡Tranquila! Si no las molestas, no te picarán. Sí, las abejas son importantes. Gracias a ellas, sigue habiendo flores en la tierra. ¡Mi yegua, vuelve! Lo siento mucho, Barbie. Te ayudaré a hacer que vuelva tu yegua. Diría que ha ido hacia allí. Necesito un poco de agua. ¿Alguien ha dicho que necesitaba agua? Sí, y también necesito un médico que me mire esta picadura de abeja. Hay una ambulancia en Ciudad Brillos. Ve de agua arcoiris y te trasladará allí. ¿Qué? ¿Qué es este sitio? ¿Quién es toda esta gente extraña? ¡Ah, la ambulancia! Llevamos horas buscándola y ni rastro. Nunca encontraría mi yegua. ¿Por qué estás tan triste, Barbie? Tenemos que encontrar la yegua de Barbie. ¡Ah! Ha pasado por aquí hace un par de minutos. Ha ido a Ciudad Brillos. ¿A Ciudad Brillos? ¿Cómo puedo ir hasta allí? Tranquila. Mis abejas hacen una miel mágica que te pueden trasladar a donde tú quieras. O puedes beber mi agua arcoiris. ¡Tarde! ¡Guau! Este sitio es genial. Preguntemos a esta gente si han visto a mi yegua. Y me ha dicho, tranquila, no te picará. Pero me ha picado y me duele mucho. Curo picaduras de abejas todos los días. Te pondrás bien. ¿Hueles eso? Sí. Son churros de zanahoria. ¿Es una yegua blanca con la silla rosa? Sí, exacto. ¡Sí! Ha ido hacia la ambulancia. Disculpa, ¿has visto a mi yegua? ¿La que se quejaba de una picadura de abeja? Sí. No sé qué ha pasado. Mis abejas nunca pican a nadie. No la han picado. Tu yegua se habrá asustado y habrá creído que la habían picado. Pero le he puesto un vendaje para que se fuera más tranquila. ¿Sabes dónde ha ido? No estoy segura, pero sospecho que andará cerca de unos churros. Cinco churros de zanahoria, por favor. ¡Marchando! ¡Espera! ¿También tienes manzanas y lechugas? ¡Lo quiero todo! ¡Caramba! Tenías mucha hambre. Por cierto, tu cabello es maravilloso. Gracias. Hoy regalan el secado en el salón de belleza. Pues no me lo pierdo. Un secado, por favor. Llegas justo a tiempo. Todavía me queda un ratito libre antes del gran baile. Disculpa, ¿has visto a mi yegua? ¿Te refieres a la más hambrienta de las yeguas? Sí, exacto. ¿Sabes? Ciudad Brillos está empezando a gustarme. ¡Eh, hola! Te ha quedado una crin brillante como el sol. ¿Qué más se puede hacer por aquí? ¡Hola, bonita! Me han dicho que había una yegua preciosa por aquí. Y yo necesito una pareja. ¿Te apetece que bailemos juntos? Mmm... ¿Por qué no? ¿Y ese vendaje? ¿Qué? ¡Ah! Esto, la verdad, ya no lo necesito. ¿Has visto a mi yegua? Vaya, pues acaba de salir. ¡En todas partes lo mismo! Yo sé dónde está tu yegua. ¡Mi yegua! Te he echado tanto de menos. Creía que no te iba a recuperar. ¡Lo siento mucho! Es que tenía que huir de aquella abeja. ¡Ah! No tengas miedo. Solo tiene ganas de jugar contigo. Siento haberte asustado. Disculpas aceptadas. ¡Bailemos! Bueno, esto ya no hace falta. ¿Y tu picadura de abeja? Ah, no me he picado. Es que me gusta la miel. Voy a provocar una reacción química que derretirá el hielo. Una producción Barbie. Barbie celebra su baile de vacaciones. ¡El baile más mágico que se haya celebrado! A ver, ¿quién en el baúl de historias? La Barbie granjera irá de fiesta. A ver, helado comprobado. Pizza comprobado. Helado de pizza derritiéndose mientras hablo. Deben de ser los invitados. O alguien a quien le gusta mucho llamar al timbre. ¡Oh, no! ¡Feliz baile mágico de invierno, Barbie! Gracias por venir, granjera. El resto de invitados están a punto de llegar. Y acabo de hacer un estropicio. Tengo una idea. Chicos, ¿os apetece un bocado? ¡Feliz baile mágico de invierno, Barbie! Gracias por venir. ¿Sabéis algo del unicornio? La verdad es que no. ¿Anda tan liada en esta época del año? Oh, espero que pueda venir. Seguro que sí. ¡Bailemos! ¡Feliz baile mágico de invierno, Barbie! Queremos que tu baile mágico de invierno sea el mejor de todos, Barbie. ¡Sí! ¡Fíjate! ¡Vaya! Sí que es un paraíso invernal. ¡Uh! ¿Y si nos hacemos un selfie? ¡Patata! ¡Fijaos! ¡Estamos guapísimas! Vale, Sirena. Oye, la pose es genial. Pero... ¡Ya tenemos la foto! No estoy posando. Mi aleta está congelada en la fuente. ¡Oh, no! No hemos pensado en eso. Lo siento, Sirena. ¿Podéis deshacer el hechizo? ¡Seguro que podremos! ¡Genial! En cuanto hayamos dado la clase de deshacer hechizos. Tranquila, Sirena. Algo se nos ocurrirá. Siento mucho llegar tarde. ¡Ayúdanos! Las duendes han convertido mi fiesta en un paraíso invernal. Pero han congelado la fuente y la Sirena está atrapada. ¿Puedes arreglarlo con tu ciencia? ¡Ya sé qué debo hacer! Voy a provocar una reacción química que derretirá el hielo. ¡Funciona! ¡Soy libre! ¿Queda un poco de helado de pizza? Creo que sí. ¡Venga, vamos! ¡Todos a bailar en nuestra fiesta de vacaciones! ¡Ahora la fiesta es perfecta! ¡Casi perfecta! ¡Lástima que el unicornio no haya llegado! ¡Hola, unicornio! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!